Música 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 ¡Suscríbete! 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 la gente ah 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 la ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 Ya rabia u khudaia khanab reyazutinit Banahla dbya u kalsi, banahla dbya u kalsi Agar dintsa kaminit, kaka khadri v zana Agar sari na zaninit Chazin niya bi keidu, chazin niya bi keidu Balam tieglas yajinit Chazin niya bi keidu, balam tieglas yajinit Chazin niya bi keidu, balam tieglas yajinit Dua ini, farwan, awet namimu Adih khori kuhu Amorimu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!